Nuestro país es un país muy diverso. Tenemos muchas lenguas, muchas razas, muchas culturas, muchas mezclas. Pero estas mezclas no solamente han ocurrido entre peruanos, que de por sí ya somos bastante distintos, sino además por las migraciones que nuestro país ha recibido. Hoy vamos a hablar de una de las más importantes, la inmigración japonesa en el Perú. Desde finales del siglo XIX, ciudadanos japoneses comenzaron a llegar a nuestro país con el objetivo de trabajar en las haciendas de la costa. Lo hicieron a través del mar, desembarcaron en distintos puertos. En este, por ejemplo, donde yo estoy en este momento, el hermoso puerto de Cerro Azul en Cañete. Desde entonces, ellos y sus descendientes consolidaron su presencia en el Perú. Entre otros temas, veremos cuáles fueron las motivaciones que los trajeron a un país tan distante y tan distinto. Cómo los afectó la Segunda Guerra Mundial y cómo, a partir del siglo XX, su presencia fue cobrando fuerza en territorios como el arte, las letras, el deporte, la industria y el comercio. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Abril de 1899 Es decir, fines del siglo XIX Es la fecha en que la comunidad peruano-japonesa considera oficialmente el inicio de la inmigración japonesa al Perú. En esa oportunidad, cientos de ciudadanos japoneses llegaron al Perú para trabajar bajo contrato. Pero la primera presencia de un súbdito japonés en nuestro territorio se remonta a los inicios de la colonia. Se trató de Francisco Japón, quien en 1596 permaneció en el virreinato peruano en calidad de esclavo. Lo más probable es que hubiese llegado vía las Filipinas, que por entonces era colonia española. El segundo japonés en el Perú ha quedado en la historia con el nombre cristiano de Miguel de Silva. Él participó en la construcción del puente de piedra, que desde 1610 unió el centro de Lima con el barrio de abajo el puente, el Rimac. Detalle curioso es que en el censo de 1614 se registran 20 japoneses entre hombres y mujeres. En 1872, Perú y Japón protagonizaron un conflicto diplomático. El barco peruano Marialuz, que trasladaba trabajadores chinos al Perú, fue intervenido en el puerto japonés de Yokohama. Las autoridades niponas descubrieron que los chinos sufrían maltratos a bordo. El capitán de navío peruano, Aurelio García y García, fue enviado por el gobierno a Japón en 1873. García y García se entrevistó con Mutsugito, el emperador Meiji. De esta manera, el 21 de agosto de 1873, se firmó en Japón el primer tratado de paz, amistad, comercio y navegación entre la República de Perú y el imperio japonés. Este fue el primer tratado que firmaba el Japón con un país latinoamericano. Años antes, se contemplaba la pena de muerte para los japoneses que viajaban al exterior. En este contexto, el alemán Óscar Jeren fue nombrado cónsul honorario del Perú en Tokio. Poco después, Jeren llegó a Lima para ver la posibilidad de invertir en agricultura y minería. En la década de 1880, el comerciante alemán construyó la famosa quinta que lleva su nombre. Años después, en esa quinta, funcionarían las embajadas o delegaciones diplomáticas de Japón, Bélgica, Alemania, Francia y Estados Unidos. Junto a Jeren, vino al Perú el financista japonés Korekiyo Takahashi. En 1890, Takahashi invirtió medio millón de yenes en una empresa minera. Se trató de la primera inversión japonesa en el Perú. El negocio no prosperó y Takahashi regresó a su país, donde llegó a ser ministro de finanzas en varias oportunidades. Durante el mandato del presidente Nicolás de Piérola, se decretó la autorización para la inmigración de ciudadanos japoneses al Perú. Esta medida fue apoyada por poderosos empresarios dedicados a la agricultura de exportación en la costa norte y central del país. En ese contexto, coincidía el interés de los japoneses de buscar oportunidades donde fuera y el interés de algunos gobiernos extranjeros en atraer mano de obra. En el caso peruano, Perú estaba creciendo, se necesitaba mano de obra para las haciendas en la costa. Ya se había abolido la esclavitud, la población andina no podía o tenía dificultades para migrar a la costa, entonces hacía falta mano de obra. Entonces se alienta la inmigración de trabajadores asiáticos, primero los chinos y después los japoneses. En el Japón, la compañía contratista Morioca publicaba atractivos anuncios donde sólo resaltaban las bondades de trabajar en las haciendas del Perú. 790 varones japoneses se aventuraron y firmaron contrato de trabajo por cuatro años. Este primer grupo de inmigrantes provenía de diversas prefecturas niponas, como Niigata, Hiroshima y Okayama. La situación en el país de origen, en Japón, era un poco difícil. La parte del sector agrícola, de donde son la mayor parte de los inmigrantes, vienen con mucha ilusión, con contratos de trabajo para efectos de dedicarse a la agricultura en toda la costa del Perú. El 28 de febrero de 1899, 790 japoneses se embarcaron en el Sakura Mavi, nave que los traería desde el puerto de Yokohama hasta el puerto del Callao. La idea de estos hombres era venir aquí, trabajar algunos años y luego regresar a su país. La travesía duró 34 días. Al fin y al cabo, había que atravesar como 16 mil kilómetros desde el Japón hasta aquí, surcando, por supuesto, las aguas del Océano Pacífico. El Sakura Maru arribó al puerto del Callao el 3 de abril de 1899. Y a partir del día siguiente, sus pasajeros, los japoneses, comenzaron a desembarcar en distintos puertos de nuestro litoral, como Ancón, Supe, Pacasmayo, Salaverri y, por supuesto, Cerro Azul, que es donde yo estoy en este momento. La idea es que ellos llegaran a sus respectivas haciendas, donde realizarían labores agrícolas. Así comenzó la inmigración japonesa al Perú. Yo creo que, en general, los japoneses que llegaron al comienzo tenían la idea de trabajar, cumplir con sus contratos de trabajo, ahorrar y volver. Pero, claro, ya que habían hecho un viaje tan largo, se quedaron un poco más. Este monumento, ubicado a orillas del mar de Cerro Azul, fue inaugurado el 12 de diciembre de 1999, como parte de las celebraciones por el centenario de la inmigración japonesa a nuestro país. Es un homenaje a esos pioneros inmigrantes japoneses y a sus descendientes. Estos primeros inmigrantes que venían del Japón desembarcaron en Cerro Azul y luego fueron trasladados a las haciendas de Casablanca y Santa Bárbara, que eran propiedad de la British Sugar Company. Japón estaba muy mal, porque económicamente no había ni para comer. La llegada de los primeros japoneses no produjo los resultados esperados para nadie, ni para los inmigrantes, ni para la empresa que los traía. Sin embargo, en los años siguientes, llegaron varios nuevos grupos de inmigrantes. Al parecer, los viajes eran muy duros. Ellos no contaban mucho, parece que fue una época que sufrieron mucho esas cosas y casi ningún ni que sus padres les contaban nada, no les contaban. Y los recién llegados sufrieron maltratos. A menos de un mes de su arribo a nuestro país, se produjo la primera huelga en la hacienda San Nicolás, al norte de Lima. Los japoneses demandaban el adelanto de dos meses de sueldo para poder comprar en las tiendas de los chinos, y no en las haciendas, donde las cosas eran más caras. Ningún japonés era analfabeto. El primer grupo de japoneses que llegó se atrevió a hacer una huelga por el maltrato, porque sabían sus derechos. Los japoneses Los japoneses Cuando los japoneses llegaron a nuestro país, evidentemente se vieron afectados por las diferencias de clima y alimentación y muchos murieron al poco tiempo de desembarcar. Los japoneses, sus compatriotas, se vieron obligados a comenzar a crear espacios para enterrar a sus muertos, cementerios, justamente como este en el que estoy ahora. Este es el cementerio Casablanca, queda en el Valle de Cañete y aquí se enterraron muchos japoneses que murieron en las haciendas de Casablanca y de Santa Bárbara. Debajo de esta cruz hay inscripciones relativas a los Issei. ¿Qué es un Issei? Un Issei es un inmigrante japonés de primera generación. Después de año y medio de ser distribuidos en las distintas haciendas de la costa peruana, habían muerto 93 inmigrantes afectados por el clima y enfermedades endémicas. Los japoneses también trajeron sus creencias religiosas, entre ellas el budismo. Las familias que llegaron de Japón estaban constituidas por el segundo hijo. El primer hijo solía quedarse en Japón para justamente cuidar el patrimonio y la herencia. Y lo que es muy importante, las simbologías religiosas, el Butsudan, que es el altar japonés, el altar budista o shintoísta, el hijo mayor se quedaba cuidando estos símbolos y el hijo segundo venía a tierras fuera de Japón. Para los budistas, la religión profesada por la mayoría de japoneses, el respeto a los ancestros es fundamental. Por eso, la colonia peruana o japonesa organiza peregrinaciones, tanto al cementerio de Casablanca, donde hemos estado hace un momento, como a este templo, o Jionji. O'Higan y Obón son las festividades principales donde se honra la memoria de los antepasados, tanto con oraciones como con ofrendas. Como los primeros inmigrantes japoneses fueron varones, muchos de ellos formaron pareja con mujeres peruanas. Sin embargo, en el año 1903, llegaron algunas mujeres del Japón. En ese contrato, se exigía que los hombres fueran casados para evitar el matrimonio con peruanas, ya que esto frustraría la idea del retorno a su país. De las uniones de japoneses y peruanas, nacerían los Niseis, distintos a los Iseis, que son los primeros inmigrantes. Más adelante, para generalizar, se llamó Nikkei a todos los descendientes de japoneses. Inicialmente, se utilizó el término Nisei. Nisei vendría a ser Ni es segunda, Seigeneración. Entonces, los inmigrantes fueron denominados como Isei, Isei primera generación. Los hijos de los inmigrantes, Ni, Sei, segunda generación. Luego sigue tercera, cuarta, quinta y seguramente tenemos hasta sexta generación. Por ejemplo, en mi caso, yo soy Ni, Sei, segunda generación. Pero luego, como empiezan a incrementarse las generaciones, entonces, se ha cambiado ahora el término a calificar, denominar como Nikkei a todos los descendientes japoneses. Como todos los inmigrantes japoneses venían a buscar un porvenir por acá, mi papá fue uno de ellos también. Se vino él acá y él era agricultor. Sufrió mucho, como todos los japoneses fueron esclavos primero, mandado por capatazes, por personas que trabajaban en las haciendas, en Cañete, en Guaral, en Guacho. Mi papá llegó de frente, dice, aquí a la hacienda Macas. Yo soy hijo de japonés, mi padre se llamó Kizuke Shinki, mi madre es de Ancash, pero no es Guaracina, sino más bien de Wari, ya se llamaba Filomena Waman. Entonces, yo soy de padre japonés y madre peruana. Yo, cuanto más viejo soy, soy más orgulloso que estas cosas hayan acontecido en mi vida. Entre 1899 y 1923, la inmigración japonesa se realizó por medio de contrato. Entre esos años, llegaron al Perú más de 18.000 japoneses. Eran casi 16.000 hombres, poco más de 2.000 mujeres y 226 niños. El presidente Augusto Beleguía apoyó esa inmigración. El mandatario tenía estrecha relación con los hacendados de la costa norte, favorecidos con la llegada de trabajadores japoneses. El gobierno de Leguía fue muy importante, que estableció un convenio con Japón para promover esta inmigración y así atender la necesidad de mano de obra en las haciendas. En 1917, se fundó la Sociedad Central Japonesa, Chuo Nihon Jinkai, institución antecesora de la Asociación Peruano-Japonesa. En 1920, se fundó la Escuela Japonesa de Lima, también conocida como Lima Niko, la escuela más importante de la colonia. Desde un principio, los japoneses se preocuparon por la educación de los niños, con la idea de inculcarles sus principios, costumbres e idioma. La primera escuela funcionó en la hacienda Santa Bárbara, en Cañete. Al artista Venancio Shinki, su padre lo inscribió en la escuela japonesa de la hacienda San Nicolás, en Supe, al norte de Lima. A los seis años ingreso yo al colegio japonés porque mi padre ordena que yo esté en el colegio japonés. Y teníamos un colegio soberbio, ya que era muy disciplinado, donde uno tenía que ser correcto, obediente, respetuoso. Y sobre todo con la gente mayores, uno tenía que tener un respeto único. Creo que fue el segundo día de clases cuando viene la repartición de materiales, que venía desde el Japón. En el Japón sabían perfectamente cuántos chicos nuevos empezaba a estudiar el japonés en el colegio. Gran número de japoneses partieron a las ciudades en busca de oportunidades de progreso. Algunos lo hicieron por fuga o porque incumplieron su contrato, y muchos otros porque cumplieron sus contratos y ahorraron dinero. Trabajaron en humildes empleos y abrieron pequeñas fondas, cafetines, relojerías o bodegas. Un negocio muy común entre los inmigrantes fue la peluquería. Ese fue el caso de los padres de Venancio Shinki y de Angélica Jaraga, la princesita de Yungay. Yo creo que él venía ya con ese oficio, porque él era bien conocido. Jarada, le decían, bueno, vamos a una gran jarada a cortarse el pelo. Él era peluquero, sí. Yo lo que recuerdo, ¿no? Ya cuando tendría, pues, cuatro o cinco años, ¿no? Que uno recién puede recordar. Y vivía en Miraflores, ¿no? Y era un sitio, pues, muy bonito, ¿no? Muy bucólico. Ahí mi padre tenía una bodega, y una bodega bien puesta, ¿no? Porque Miraflores, pues, a una cuadra de terraza, o sea, en la bajadita, ahí, ¿no? Y ahí, este, como sabe, más me recuerdo, pues, de chiquito ahí, la gente ahí que vivía ahí, ¿no? Este, bueno, gente de dinero, ¿no? Tenían carros, ¿no? Y, claro, pues, siempre había algunas personas, ¿no? Así me llamaban, no sé por qué me acuerdo, pero una señora venía, ¡ay, qué rico chinito! Y me jalaba del pelo, ¿no? Entonces, cuando no lo veía, mi papá, mi mamá me jalaba, y después, pum, me pegaba un cocacho. Y yo no decía nada, pero calladito era. Como una manera de relacionarse entre ellos, y de prestarse ayuda, un factor clave en la consolidación de la inmigración japonesa en el Perú fue la costumbre de formar asociaciones. Por ejemplo, en 1907, se formó la Asociación de Peluqueros de Lima, y dos años más tarde, la del Callao. Luego, la Asociación de Comerciantes de Artículos para el Hogar, la Cámara de Comerciantes Japoneses de Lima, la Asociación de Dueños de Restaurantes. Del mismo modo, una forma de juntar un capital para empezar un negocio fue el llamado Tanomoshi, o Pandero. Esta práctica, extendida y utilizada hasta el día de hoy, consiste en juntar aportes de dinero fijo por parte de un grupo de participantes, que son entregados por turno a cada uno de los integrantes. Consideramos que, como algo natural, extranjeros que llegan a un país en donde la cultura, el idioma, la comida es totalmente diferente, en principio, tienden a juntarse. Inclusive, no sé si ustedes habrán escuchado el término Tanomoshi, que es la Junta, ellos, a través de este mecanismo, lograron ayudarse para efectos de poder colaborar con el amigo, el compañero del grupo que no esté en buenas condiciones y poder facilitarles para que puedan crear negocios. Algunos exitosos inmigrantes de esta primera oleada fueron los siguientes. Ikumatsu Okada, quien logró amasar una gran fortuna. Él llegó como un simple peón, pero logró acumular poder y dinero, llegando a rendar cinco haciendas en Guaral. Otro exitoso inmigrante japonés, pero que tuvo un final trágico, fue el empresario textil y minero Seguma Kitsutani. Él tuvo la iniciativa de obsequiar al Perú el monumento a Manco Capac durante las celebraciones por el Centenario de la Independencia. Este monumento fue entregado en 1926 y hasta el día de hoy se conserva en la plaza principal del Distrito de la Victoria. En 1928, agobiado por graves problemas financieros, Kitsutani se quitó la vida en su lujosa vivienda de la Quinta Jeren. El suicidio se realizó a través del rito del Sepuco, conocido también como Harakiri. La década de 1930 se va a convertir en un periodo de triste recordación para los inmigrantes japoneses en el Perú. Se acercaba la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial fue la etapa más terrible que hemos pasado los niños de San Nicolás, los que estábamos en el colegio japonés. Éramos hijos de japonés, entonces basta con verle la cara a uno, ya, tenía los ojos rasgados para que comenzasen a insultarnos y todo. Entonces teníamos que caminar en grupo los chicos. Para la década de 1930, la colonia japonesa había conseguido ubicarse muy bien en sectores como el comercio y el área de servicios. Pero este crecimiento se vio súbitamente interrumpido cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. En un claro afán expansionista, el Japón se sumó a las potencias del eje, Alemania e Italia. El presidente Manuel Prado se mostró siempre dispuesto a apoyar a los Estados Unidos. Además, esperaba contar con el apoyo de Washington en el conflicto militar que el Perú sostenía con Ecuador desde mediados de 1941. El gobierno peruano apoyó a los países aliados, principalmente a Estados Unidos. Y en 1942, el Estado rompió relaciones diplomáticas con los países del eje. En abril de ese año de 1942 ocurrió un hecho terrible, verdaderamente vergonzoso. Se iniciaron las deportaciones de cerca de 1.800 ciudadanos japoneses y sus descendientes a campos de concentración en Estados Unidos. Además, se saquearon y atacaron negocios japoneses en varias ciudades y pueblos del país y se confiscaron sus propiedades. Como he dicho antes, vergonzoso. ¿Recuerdan a Ikumatsu Okada? Él perdió toda su fortuna y fue enviado a un campo de concentración en los Estados Unidos. Lo mismo ocurrió con inmigrantes que tenían medianos y pequeños negocios. La prensa peruana alentaba estas arbitrariedades, culpando a los japoneses de arruinar la industria y el comercio nacionales y calificando a los Nikkei como elementos de una raza inferior. Así como lo oyen. Entre los lugares expropiados estuvo la Escuela Japonesa de Lima, en cuyo terreno se establecería más adelante el Colegio Nacional de Mujeres Teresa González de Fanning. Resulta que Perú estaba aliado con Estados Unidos en una guerra lejana que nadie entendía por qué se tomaban represalias a estos inmigrantes y a estas inmigrantes que solamente vivían en paz y querían ser también parte de este país. Entonces ya volver se hizo mucho más complicado y luego de la Segunda Guerra Mundial lo difícil de la situación japonesa también hizo más difícil volver. Entonces eso hizo, eso tuvo como consecuencia que la gran mayoría se quedara, tanto aquí como en países como Brasil. Con la derrota del Japón en la Segunda Guerra Mundial todos los sueños de volver al Japón se terminaron. Todas las familias Nikkei, las familias de descendientes japoneses y los japoneses cerraron la posibilidad de volver al lugar de donde surgieron. Fue triste para ellos. Yo misma recuerdo a mi padre ya, estar convencido de que este era su país, aunque nunca lo escuché cantar una canción peruana, pero lo sentía como ya más resignado a quedarse en tierra peruana. En 1946 se reestablecieron las relaciones diplomáticas entre Perú y Japón. Un año después se levantaron las restricciones y los inmigrantes pudieron reiniciar sus actividades. Un ejemplo es el de Carlos Chiyoteru Hiraoka, que inauguró su primera tienda, la Casa Hiraoka, en la ciudad de Huanta, Ayacucho. Allí sería elegido alcalde en la década de 1960. Hoy en día, importaciones Hiraoka, Corporación Miyazato, San Fernando y Corporación Furukawa son claros ejemplos del valioso aporte empresarial Nikkei al desarrollo del país. Creo que Japón sufrió más o igual que la guerra con la posguerra. Y se sume una gran pobreza. Es justamente cuando las familias de inmigrantes japoneses en el Perú contribuyen y colaboran enviando dinero. A fines de la década de 1940, surgieron nuevos medios de prensa de la colonia japonesa. El primero de ellos fue el diario Perú Ximpo, que apareció en 1948 en edición bilingüe. En 1953 y 1954 se publicaron las revistas Sakura y Nikko. Yo estudié en el Colegio González, José Galvez de Callao. Después estudié, cuando terminé la media, estudié periodismo en Bausato y Mesa, que recién empezaba. Me dediqué a Perú y la colonia tenía pues un periodo, hasta ahora tiene, ¿no? Un periodo que se llama Perú Ximpo, que tenía dos páginas en castellano y seis en japonés, ¿no? Porque era más para los japoneses, para los padres. Perú Ximpo, antes la colonia japonesa hacía sus actividades porque tenía un cine, un teatro, mejor dicho, un auditorio allá en el diario Perú Ximpo que salía de allá de Girón Puno, en la cuadra 8. Ricardo, a mí me parece muy interesante todo lo que nos has contado del Japón y etcétera. Yo también soy hija de un migrante, de un migrante español y me llama especialmente la atención haberme enterado de que ha sido torero. A eso sí, claro, a todo me llama la atención. Claro, ¿cómo no? Y además yo soy el único, pues, el único loco, ¿no? ¿Cómo así? Es que lo que pasa es que yo de chiquito, mi papá tenía en Callao, por el lado de Lobelisco, una lechería y había varios aficionados taurinos que traían revistas taurinas, ¿no? O sea, yo sé, para que lo puedan leer todo, lo dejaban en la revista, en la lechería para que se lo guardemos y se lo entregase a alguno de sus compañeros. O sea, que yo leía, después lo entregaba. Yo comenzaba a mirar, pues, y no entendía nada los términos, pero la foto, nada más que la foto. ¿Y así fue que se volvió torero? No, y lo que pasa es que cuando estamos ahí, y ya digo que de chico, por la calle también ese tiempo pasaban los toros por la calle, ¿no? que iban al Camal, pues, en el Callao, pues, Lobelisco está ahí cerca. Pero sobre todo, había un novillero que se llamaba El Chacho, un flaco grande, ¿no? Y varios novilleros de ahí, y entonces ellos se ponían a conversar ahí, a la hora que no hay muchos clientes, y venían y conversaban y hablaban, pues, yo lo vi, y pues, veía la revista, ¿no? Y después me decían, ¿quieres ir a los toros? Y me llevaban a los toros, pues, a ver la corrida. O sea, si de Callao me daban, yo era chico, ¿no? De 10, 12 años, ¿no? Y no sabía. Ellos me llevaban y me traían, ¿no? Ajá. Y cuando regresábamos, por ejemplo, El Chacho, como, él era el que cuando, cuando en la plaza de él un toro muy manso, lo tienen que llevar a correr, ¿no? Exacto, lo devuelven. Entonces sale uno con caballo y con su látigo. Efectivamente. Y él era el que hacía eso. Ajá. Pero él venía con el caballo desde Callao hasta Lima. Okinawa se distingue por tener una historia particular, distinta al resto del Japón. Actualmente la presencia japonesa en el Perú tiene una marca muy importante. Casi el 70% de los descendientes de japoneses provienen o son oriundos de una zona llamada Okinawa, en Japón. De allí proviene la mayoría de descendientes de japoneses en el Perú, ¿no? Y cuando yo digo Okinawa, hablo de una religión, de una manera de ser. El aporte de los inmigrantes japoneses ha sido fundamental para el desarrollo del Perú como nación. Si bien existen episodios lamentables que recordar, la riqueza de la mezcla de ambas culturas sigue dándonos muestras de su inmenso potencial. Para finalizar, queremos mencionar también a nuestro campeón de karate, Akio Tamashiro, y al ingeniero Julio Kuroiwa, nombrado en el año 2014, el científico del año por una prestigiosa universidad inglesa. Todos estos nombres surgidos de la fusión son clara muestra de que, hoy en día, es inconcebible hablar de la cultura peruana sin tener en cuenta el tremendo aporte que nos brindaron los japoneses y sus descendientes. En 1999 se celebró el centenario de la inmigración japonesa a nuestro país. En varios departamentos del Perú, con fuerte presencia de esta colectividad, por supuesto que se realizaron varias festividades. La princesa Sayaku, la hija del emperador Akihito, nos visitó en esa oportunidad. Ya les mostré en Cerro Azul el monumento que se levantó en homenaje al primer contingente de japoneses que llegaron al Perú. Aquí, en Lima, en el campo de Marte, en que queda en Jesús María, se inauguró este puente, el puente de la amistad peruano-japonesa, que simboliza la hermandad de estas dos naciones. Debajo de él está grabado cada uno de los 790 nombres de los primeros ciudadanos japoneses que llegaron al Perú a bordo del Sakura Maru. Sin duda, el aporte de la cultura japonesa ha sido fundamental para forjar lo que hoy conocemos como peruanidad. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Perú Hiraoka Llamado así en homenaje al destacado hombre de negocios. El aporte de la cultura japonesa a nuestro país ha sido impresionante en varios campos. En el deporte, en la salud, en la gastronomía. A mí, por ejemplo, me encanta la comida japonesa. Pero ahora quiero hablar del aporte de los japoneses y sus descendientes al arte. Se me ocurre la figura de Tilsa Tsuchiya, la pintora más importante del Perú. Ella nació en 1928, hija de padre japonés y de madre con ancestros chinos y peruanos. O sea, toda una mezcla, como la que muchos de nosotros tenemos. Pero fuera de esta figura gigante de Tilsa, hay muchos hijos y descendientes de japoneses que son fundamentales en la historia de la plástica peruana, como Carlos Runcie Tanaka, Eduardo Tokeshi, Haroldo Iga, Arturo Kubota, Aldo Shiroma, Sandra Gamarra y, por supuesto, Venancio Shinki, considerado el artista Nikkei vivo más importante de la actualidad. La comunidad Nikkei, o de descendientes japoneses en el Perú, es la comunidad que tiene la mayor cantidad de artistas plásticos en el Perú que se reconocen como descendientes de japoneses. Y en lo que se refiere a la música, no podemos dejar de mencionar a Luis Abelardo Takahashi Núñez, compositor ferreñafano de la conocidísima marinera Sacachispas. Esa que dice, sacacholochispas del suelo, sí, agitando el blanco pañuelo, no, estoy seguro que muchos de ustedes saben de qué estoy hablando. Dicen que José Guatanave, un extraordinario poeta Nikkei, a quien estoy releyendo y me deja siempre, maravillada, le preguntó a Chabuca Granda quién creía ella que era el mejor compositor de valses del Perú. Y ella dijo, Luis Abelardo Takahashi. Si hablamos del folclor peruano, podemos destacar a dos artistas Nikkei. El magistral cantante de huayno huancaíno, Maquino Tori, quien era llamado el samurái de los Andes, y Angélica Jarara, la popular princesita de Yungay. Me siento muy orgullosa de llevar estas dos razas. Y pues, imagínense que la cultura japonesa como la cultura peruana para mí es lo máximo. En el mundo de las letras no podemos dejar de mencionar al desaparecido poeta José Guatanave, al periodista Alejandro Sacuda, y a la poeta Doris Moromisato. Como ya les he contado, en 1967 se inauguró el Centro Cultural Peruano-Japonés y recibimos la visita del príncipe Akihito y su esposa, la princesa Michiko. Ellos, siguiendo una antigua tradición imperial, milenaria, por supuesto, plantaron cada uno un pino. Hoy, 50 años después, podemos verlos ahí, enormes, hermosos. ¡Ahí es ahí! ¡Ahí es ahí! ¡Ahí es ahí! Esto era un símbolo de amistad entre los dos países, pero no son los únicos. En 1999 nos visitó la princesa Sayako. Ella también sembró un pino. Y en el año 2014 recibimos la visita de sus altezas imperiales, los príncipes Akishino. Cada uno de ellos sembró uno de estos. sin duda, en muchísimos campos, el aporte de la cultura japonesa ha sido fundamental. No se me ocurren de manera simple en la gastronomía, por ejemplo, en las artes, en el deporte. Pero nosotros, al menos yo, cuando pienso en el Japón, cuando pienso en la cultura japonesa, pienso en una cultura de sólidos valores, de disciplina, de respeto, ¿usted cree que ese también ha sido un aporte fundamental de la colonia japonesa a los peruanos? Personalmente, creo que estos valores que ahora se menciona y se trata de difundir a través de paneles, de escrituras, en nuestra época, nuestros padres, primero que había cierta dificultad en el idioma, pero no había necesidad de leer estos valores, sino que a través de la vivencia, a través de la crianza de nuestros padres, nosotros creo que veíamos esos valores en las actitudes, en el comportamiento, en el quehacer diario de nuestros padres y eso lo hemos asimilado sin necesidad de estar leyendo, tratando de entender algún texto, sino me parece que ha sido la actitud, el comportamiento, el diario quehacer de nuestros padres. No debemos olvidar que gran parte de la colectividad niquei peruana es originaria de la isla de Okinawa, una de las 47 prefecturas japonesas. Okinawa se distingue por tener una historia particular, distinta al resto del Japón. Actualmente la presencia japonesa en el Perú tiene una marca muy importante, casi el 70% de los descendientes japoneses provienen o son oriundos de una zona llamada Okinawa en Japón, de allí proviene la mayoría de descendientes japoneses en el Perú, ¿no? Y cuando yo digo Okinawa hablo de una religión, de una manera de ser. El aporte de los inmigrantes japoneses ha sido fundamental para el desarrollo del Perú como nación. Si bien existen episodios lamentables que recordar, la riqueza de la mezcla de ambas culturas sigue dándonos muestras de su inmenso potencial. Para finalizar, queremos mencionar también a nuestro campeón de karate, a Kyo Tamashiro y al ingeniero Julio Kuroiwa, nombrado en el año 2014 el científico del año por una prestigiosa universidad inglesa. Todos estos nombres surgidos de la fusión son clara muestra de que, hoy en día, es inconcebible hablar de la cultura peruana sin tener en cuenta el tremendo aporte que nos brindaron los japoneses y sus descendientes. En 1999 se celebró el centenario de la inmigración japonesa a nuestro país. En varios departamentos del Perú con fuerte presencia de esta colectividad, por supuesto que se realizaron varias festividades. La princesa Sayaku, la hija del emperador Akihito, nos visitó en esa oportunidad. Ya les mostré en Cerro Azul el monumento que se levantó en homenaje al primer contingente de japoneses que llegaron al Perú. Aquí, en Lima, en el campo de Marte en que queda en Jesús María, se inauguró este puente, el puente de la amistad peruano-japonesa que simboliza la hermandad de estas dos naciones. Debajo de él está grabado cada uno de los 790 nombres de los primeros ciudadanos japoneses que llegaron al Perú a bordo del Sakura Maru. Sin duda, el aporte de la cultura japonesa ha sido fundamental para forjar lo que hoy conocemos como Peruanida. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!